Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Prosiguiendo nuestra reflexión sobre el discernimiento y en particular sobre la experiencia espiritual llamada Consolación, de la cual hemos hablado el pasado miércoles, nos preguntamos, ¿cómo reconocer la auténtica Consolación? Es una pregunta muy importante para un buen discernimiento, para no ser engañados en la búsqueda de nuestro verdadero bien. Podemos encontrar algunos criterios en un pasaje de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Dice San Ignacio, debemos mucho advertir el discurso del pensamiento si el principio, el medio y el fin es todo bueno, inclinados todos al bien. Es una señal de un buen ángel, más si en el discurso de los pensamientos que trae, acaba en alguna cosa mala o distractiva o menos buena que la del alma antes tenía y se hubiera propuesto hacer. O algo que puede debilitar o inquietar el alma o la pone en turbación y le quita la paz, la tranquilidad y la calma que tenía antes. Esto entonces es una señal clara de que ese pensamiento proviene del mal espíritu. Porque es verdad, existe una verdadera consolación, pero también existen las consolaciones que no son verdaderas y para esto se necesita entender bien el recorrido de la consolación. ¿Cómo vaya? ¿Dónde me lleva? Si es una cosa que va a menos, que no es buena, entonces la consolación no es verdadera, es falsa, digamos así. Y estas son indicaciones valiosas que merecen un breve comentario. ¿Qué significa que el principio es orientado al bien, como dice San Ignacio, para una buena consolación? Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Tengo el pensamiento de rezar y noto que se acompaña del afecto hacia el Señor y el prójimo. Invita a realizar gestos de generosidad y de caridad. Es un principio bueno, pero después ese pensamiento puede ser que surja para evitar un trabajo o un encargo que se me ha encomendado. Cada vez que debo lavar los platos o limpiar la casa, tengo un gran deseo de ponerme a rezar. Esto sucede en los conventos, ¿eh? Pero la oración no es una fuga de las propias tareas, al contrario, es una ayuda para realizar ese bien que estamos llamados a realizar, aquí y ahora, esto respecto al principio. Está también el medio, San Ignacio decía que el principio, el medio y el bien deben ser buenos. El principio es este, yo no quiero rezar para no lavar los platos. Primero lava los platos y luego ve a rezar. Ahora está el medio, es decir, lo que viene después, lo que sigue a ese pensamiento. Quedándonos en el ejemplo precedente, si empiezo a rezar y como hace el fariseo de la parábola, tiendo a complacerme de mí mismo y a despreciar a los otros, quizás con ánimo resentido y ácido, entonces estos son signos de que el espíritu malo ha usado ese pensamiento como llave de acceso para entrar en mi corazón y transmitirme sus sentimientos. Si yo voy a rezar y me viene en mente eso del fariseo famoso que dice, te agradezco a Señor porque yo rezo, no soy como esa gente que no te busca, que no reza. En eso, esa oración termina mal, porque la consolación de rezar es para sentirse como un pavo real delante de Dios. Este es el medio, que no es bueno. Y ahora está el fin, el principio, el medio y el fin. El fin es un aspecto que hemos encontrado, es decir, ¿a dónde me lleva ese pensamiento? Por ejemplo, puede suceder, ¿a dónde me lleva ese pensamiento de rezar? Puede suceder que trabaje duro por una hora hermosa y digna, pero esto me empuja a no rezar más, porque me encuentro cada vez más ocupado y estoy cada vez más agresivo y enfurecido. Yo considero que todo dependa de mí hasta perder la confianza en Dios. Aquí evidentemente está la acción del espíritu malo. Yo me pongo a rezar y después me siento unipotente y que todo está en mis manos. Yo soy el único que sabe llevar adelante las cosas y evidentemente entonces no está el espíritu bueno ahí. Es seguir bien el recorrido de nuestros sentimientos, ese recorrido de los buenos sentimientos, de la consolación. Yo quiero hacer esto como es el principio, el medio y el fin. El estilo del enemigo, cuando hablamos de enemigo, hablamos del diablo, porque el demonio existe. El estilo de él, lo sabemos, es presentarse de forma astuta, disfrazada, parte de lo que está más cerca de nuestro corazón y después nos atrae así, poco a poco, el mal entra a escondidas, sin que la persona se dé cuenta. Y con el tiempo, la suavidad se convierte en dureza. Ese pensamiento se revela por cómo es realmente. De aquí la importancia de este paciente, pero indispensable examen del origen y de la verdad de los propios pensamientos. Es una invitación a aprender de las experiencias, de lo que nos sucede, para no seguir repitiendo los mismos errores. Cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, más nos damos cuenta de dónde entra el mal espíritu, sus contraseñas, sus puertas de entrada a nuestro corazón, que son los puntos en los que somos más sensibles para poner atención para el futuro. Cada uno de nosotros tiene unos puntos más sensibles, unos puntos débiles de su propia personalidad. Y de ahí entra el espíritu malo y nos lleva a otro lado, por el camino que no es justo, que no es correcto, o nos quita del verdadero camino justo, nos quita de la oración. Los ejemplos podrían multiplicarse como se desee, reflexionando sobre nuestros días, y esto tenemos que hacerlo, ¿eh? Es tan importante el examen de conciencia cotidiano. Antes de terminar el día, detenerse un momento, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? No en los periódicos, no, sino ¿qué ha pasado en mi corazón? ¿Mi corazón ha estado atento? ¿Ha crecido o ha sido como un camino donde ha pasado todo? ¿Qué ha pasado en mi corazón? Este examen es importante porque es la fatiga valiosa de releer lo vivido bajo un punto de vista particular. Darse cuenta de lo que sucede es importante, es un signo de la gracia de Dios está trabajando en nosotros, ayudándonos a crecer en libertad y conciencia. La consolación auténtica es una especie de confirmación del hecho de que estamos realizando lo que Dios quiere de nosotros, que caminamos sobre sus calles, es decir, en las calles de la vida, de la alegría, de la paz. El discernimiento, de hecho, no se centra simplemente en el bien o en el máximo bien posible. Sino en lo que está bien para mí aquí y ahora. Sobre esto estoy llamado a crecer, poniendo límites a otras propuestas atractivas, pero irreales, para no ser engañado en la búsqueda del verdadero bien. Hermanos y hermanas, se necesita entender, ir adelante en el entender lo que sucede en mi corazón. Y para esto se necesita el examen de conciencia, para ver lo que ha sucedido hoy. Hoy hice esto, no hice esto, no hice lo otro, pero ¿por qué? Y buscar la raíz de estas equivocaciones, de estos errores. Hoy estuve feliz, pero estaba aburrido porque tenía que hacer otra cosa, tenía que ayudar a otra gente, pero al final me sentí lleno por esa ayuda. Y ahí está el Espíritu Santo. Aprender a leer en el libro de nuestro corazón qué cosa ha sucedido en esta jornada. Háganlo, solo dos minutos. Les hará mucho bien, se los aseguro, ¿eh? Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, seguimos reflexionando sobre el discernimiento. Y hoy nos preguntamos, ¿cómo se reconoce la consolación verdadera? ¿Cómo podemos saber si buscamos el bien verdadero o nos estamos engañando? San Ignacio de Loyola nos dice que cuando el principio, el medio y el fin de los pensamientos es bueno y todo está orientado hacia el bien, es un signo de buen espíritu. En cambio, cuando los pensamientos no son buenos, nos distraen, nos agitan y nos quitan la paz, es un signo del mal espíritu. El enemigo actúa de manera engañosa y solapada, por eso es importante examinar el origen y la verdad de nuestros pensamientos, confrontarlos y aprender de las experiencias para no repetir los mismos errores en el futuro. Darnos cuenta de lo que nos pasa es un indicio de que la gracia de Dios está trabajando en nosotros y nos ayuda a crecer en libertad interior. La consolación verdadera nos confirma en el camino que Dios quiere para nosotros, dándonos alegría y paz. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy celebramos la fiesta de San Andrés, el hermano de Pedro. Este santo apóstol nos enseña a buscar el Mesías en cada momento de nuestra vida y anunciarlo con alegría a cuanto nos rodea. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Gracias.